En el evangelio de hoy Jesús insiste en la idea de ayer que es que hay que estar en vela y hoy pone el ejemplo la parábola de las vírgenes prudentes aquellas diez muchachas que cinco de ellas toman provisión de aceite para la lámpara esperando al esposo y cinco de ellas no toman provisión de aceite entonces hay que estar alerta para que para que cuando llegue el esposo entremos con él en el salón industrial y en la fiesta y en la celebración pero ojo este estado de alerta no es de emergencia no hay que estar estresado constantemente sino disfrutando con los ojos abiertos del corazón disfrutando de la presencia de cristo en cada acontecimiento de nuestra vida cristo si tú quieres estará en cada acontecimiento de tu vida y si quieres echarle le echas y él te deja esa libertad pero te aseguro que no hay nada comparable a una vida con cristo en todos los acontecimientos del trabajo del ocio las vacaciones que estamos pasando no que acaban el ocio la familia los amigos la intimidad la intimidad con el señor la intimidad con tu mujer la intimidad con tus hijos todo tiene otro cariz mucho más alegre si estás atento y lo empapas de la presencia del señor y ¡Gracias!